Oh, señor Buda, mantén mi mente aguda y mi memoria clara mientras cuento esta historia. Cuento sobre guerreros y armas, fe y furia, y un hombre a quien no volveremos a ver. Devapala, hijo de Dharmapala, el mayor gobernante de la dinastía Apala. De sus antepasados heredó la tierra fértil y las espesas selvas de Bengala. Un reino donde merodean los tigres, nadan los reptiles y las aguas sagradas del Ganges desembocan en el mar. Esta es la tierra del Mahayana, el gran vehículo de las enseñanzas budistas. Un credo que nos guía hacia el Nirvana, un escape iluminado del ciclo interminable de nacimiento y renacimiento. Algunos llaman difícil la vida de un monje, pero no saben nada de la de un emperador. Nosotros los monjes solo debemos preocuparnos por el bienestar espiritual de nuestro pueblo. Un emperador, sin embargo, se mancha diariamente con sus preocupaciones materiales, sumiéndose en la insatisfacción. La insatisfacción es un aspecto inherente de nuestra existencia material. Esa es la primera noble verdad. La aspiración en la vida de Devapala era desinteresada. Convertirse en un Bodhisattva. Un ser iluminado que se adelanta al Nirvana y mantiene la puerta abierta para los demás, en lugar de cerrarla detrás de él. Para hacer esto, buscó construir un imperio y gobernar benévolamente, mejorando la suerte de sus súbditos. Un objetivo noble, pero difícil de lograr en tiempos tan violentos. Devapala sabía que necesitaba asegurar las fronteras de Bengala antes de poder reconstruir su interior. Convocó a sus ejércitos y envió a su primo y comandante Yeyapala a exigir la sumisión de los reinos vecinos de Camarupa y Utkala. Camarupa se sometió casi al instante. Pero Utkala luchó con fuerza. Mientras los cuerpos de los asesinados se amontonaban, Devapala dudó por un momento de la virtud de su causa. Sin embargo, conforme pasaron los meses y las heridas del reino sanaron, estas dudas se desvanecieron lentamente. Su corazón floreció mientras observaba la prosperidad de su tierra y la satisfacción de su pueblo. Somos lo que pensamos y en lo que creemos que nos convertimos. Nuestros pensamientos le dan forma al mundo, dijo el Buda. La formación del mundo de Devapala apenas había comenzado. Una idea que se desarrolla y sobre la que se actúa es mejor que una idea que simplemente existe como una idea, dijo el Buda. Los éxitos de Devapala en Camarupa y Utkala lo llenaron de ideas cada vez más ambiciosas. La primera que hizo realidad fue su deseo de controlar la ciudad sagrada de Kanoj. Un lugar que gobernantes e imperios habían codiciado durante siglos. Mantener su templo central sería el sello supremo de legitimidad. El deseo es la fuente de la insatisfacción y es inextricable de ella. Esa es la segunda noble verdad. Sin embargo, Devapala no estaba solo en su ambición. Otras dos grandes potencias, los Pratijaras del oeste y los Rashtrakutas del sur, rivales de los Palas durante generaciones, también reclaman la gloriosa ciudad. Figuras formidables lideraron los ejércitos enemigos. El joven rey Pratijara, Nihira Boya, acababa de someter a sus vecinos y reforzar su caballería con una nueva raza de caballos, la más rápida que se puede encontrar en toda la unión. Amogavarsha, orgullo de los Rashtrakutas, desbordaba confianza después de aplastar una serie de rebeliones con una fuerza mortal de infantería y elefantes. Viejos amigos de la familia, de hecho, como Utkala había dicho tan elocuentemente. La resistencia es una de las disciplinas más arduas, pero la victoria final llega al que más resiste, dijo el Buda. Lo mismo ocurrió con los Palas, quienes a menudo ganaban batallas no con tácticas, sino con habilidad para sobrevivir a sus rivales. Las órdenes de Devapala eran claras. Kanoch no debía recibir daño. El hombre, que sería un bodhisattva, no vería este lugar sagrado contaminado por los males de la guerra. Las batallas se libraron fuera de la ciudad durante días, hasta que los ejércitos de Pratijara y Rashtrakuta finalmente sonaron la señal para retirarse. Después de su victoria, Devapala invitó a su séquito a un brahman, el sacerdote que lo había recibido en Kanoch. Ese hombre era yo, el humilde Viradeva, quien pronto se acercaría más que nadie al emperador. Destruir lo que nos rodea es destruirnos a nosotros mismos. Engañar a otro es engañarnos a nosotros mismos, dijo el Buda. Los Hunas, señores depredadores de las llanuras del norte, eran la burla viviente de estas palabras. Durante mucho tiempo habían estado inactivos, borrachos de riqueza y decadencia. Pero los escalofriantes recuerdos de su miserable trabajo, de ciudades y cultivos saqueados, de monasterios quemados y monjes masacrados, eran tan vívidos en nuestras mentes como el brillo del sol de la mañana en las nevadas cimas de las montañas distantes. Igualmente terribles eran los rumores de que estos Hunas, quienes observaban con regocijo cómo sus vecinos se atacaban entre sí, comenzaron a agitarse una vez más. Los Pratijaras y los Rashtrakutas podían haber sido enemigos de la familia de Devapala durante mucho tiempo, pero si se salían de control, los Hunas eran una amenaza mayor. Renunciar al deseo le pondrá fin a la insatisfacción de uno. Esa es la tercera noble verdad. Así que Devapala renunció a su lucha con los rivales de sus antepasados y marchó con sus fuerzas hacia el norte, a la guarida del demonio, para aplastar a los sucios Hunas para siempre. Debe existir el mal para que el bien pueda probar su pureza, dijo el Buda. El ejército de Pala brilló como la luz más brillante mientras se sumergía en tierras oscurecidas por la corrupción y maldad de los Hunas. Ningún obstáculo era demasiado grande, ningún enemigo demasiado feroz. Algunos Hunas vieron el error de sus formas y se comprometieron con las enseñanzas de nuestros monjes. Aquellos que no lo hicieron fueron derrotados o desaparecieron en las sombras. Conforme Devapala caminaba por las filas de sus guerreros que vitoreaban, me sentí eufúrico por nuestra victoria. Sin embargo, algo en la mirada del emperador despertó un sentimiento de temor dentro de mí. El posible Bodhisattva ahora era aclamado como un gran conquistador por encima de todo y temía que este cambio se hubiera arraigado incluso en la mente del emperador. Es la propia mente lo que atrae a caminos malvados, no los enemigos o adversarios, dijo el Buda, como temía. Nuestro emperador había cambiado. La semilla de la justicia propia plantada hace mucho tiempo y alimentada por el éxito ininterrumpido, había comenzado a dar fruto. En la mente de Devapala, ahora el fin justificaba el medio, sin importar cuán terrible o costoso. Así que ordenó una campaña hacia el sur para subyugar a los pandias, un pueblo orgulloso y antiguos aliados y socios comerciales suyos para llevarles las enseñanzas del Buda. Cuando recibí esa noticia, irrumpí en las cámaras de mi emperador, rogándole que reconsiderara. La agresión innecesaria no es la marca de un gobernante virtuoso, le dije, y la conversión forzada solo aumenta la determinación de un pueblo contra el credo. Le dije que esta guerra costaría miles de vidas y traería sufrimiento a innumerables más. Pero las palabras que una vez lo guiaron hacia el camino de la luz, ahora caían en oídos sordos. Es a medida que uno se acerca a la cima de la montaña que el camino se vuelve más traicionero. Ahora lo único que podía hacer era observar impotente cómo los ejércitos de un tirano descendían sobre una nueva víctima. Solo pierdes a lo que te aferras, dijo el Buda. Tebapala descubrió que eso era muy cierto. Cuanto más aumentaba su control sobre el sur, más se deslizaba entre sus dedos, o al menos las cenizas que quedaban del sur. Mi emperador y su belicoso primo habían creado una pesadilla. No hubo alegría ni orgullo cuando el ejército de Pala empacó sus tiendas y comenzó la larga marcha de regreso a casa. El hedor a muerte y humo llenaba en el aire, salpicado por los inquietantes gritos de la gente dañada que mi emperador y sus fuerzas dejaron atrás. Atormentado al reconocer su arrogancia y su precio, debapala no dijo ni una sola palabra durante las largas semanas de viaje a casa. Así como una serpiente muda de piel, debemos despojarnos de nuestro pasado una y otra vez, dijo el Buda. Debapala se sentó a meditar en silencio durante días en el gran templo, negándose a comer y solo ocasionalmente bebiendo el agua que tenía al lado. Finalmente, se volvió hacia mí, tomó mis manos en las suyas, me miró a los ojos con pesar y se comprometió a arreglar las cosas. No vivas en el pasado, ni sueñes con el futuro. Enfoca tu mente completamente en el momento presente, le dije, repitiendo las palabras del Buda. El noble camino óctuple es la forma en que uno puede renunciar al deseo, poner fin a la insatisfacción y alcanzar la iluminación. Esa es la cuarta noble verdad. Le dije a Debapala que todavía tenía un reino que gobernar, personas a quienes cuidar y fronteras que proteger. Que el destino de todo un imperio descansaba sobre sus cansados y hambrientos hombros. Mientras miraba fijamente los ojos hundidos de mi emperador, vi un rayo de esperanza encenderse con una resolución ardiente. Una energía de otro mundo lo poseía, emanando de cada parte de su ser. Y en ese momento supe que el viejo Debapala había regresado para siempre. iba a necesitar esa inquebrantable determinación en los próximos meses. Enfurecidos por su incursión en el sur y envalentonados por su incapacidad para aferrarse a sus nuevas posesiones, los Pratijaras y los Rashtrakutas saltaron sobre su debilitada presa. Debapala todavía tenía que librar una última guerra. Es mejor viajar bien que llegar, dijo el Buda. Mi emperador y yo reflexionamos sobre estas palabras mientras mirábamos al otro lado de la ciudad desde la torre del palacio. Fue curiosamente relajante observar desde arriba cómo los monjes regresaban a sus templos, los eruditos salían de la universidad y la bolliciosa gente del pueblo se apresuraba de vuelta a casa. Con nuestros antiguos rivales desaparecidos y un acuerdo logrado, todas estas personas ahora esperan tener paz en el futuro. Fue un pensamiento conmovedor, sobre todo para mi emperador. Tal vez nunca lleguemos, reflexionó, mientras veía cómo el resplandor del sol se desvanecía en un rico y apagado naranja mientras se hundía en el horizonte. Pero contigo a mi lado, estoy seguro de que siempre viajaré bien.